Hoy en Rapapá hemos preparado el desafío favorito de todos. ¡100 capas de comida! ¡Vaya! ¡Cuántos twigs tenemos! ¿Acaso esto es mucho? Ustedes tuvieron suerte y yo no. ¡Oye, ten cuidado! ¡No me grites! ¿O si no? ¡Te cortaré con un motosierra! ¡Oh, no! ¡Ayuda! Está bien, no grites. No es para ti, sino para mi chocolate. Mejor dicho, para mis dos chocolates. Oye, ¿no has olvidado que el chocolate vuela a todas las direcciones? En lugar de molestarte, podrías haberte alegrado por mí. Solo tengo una barra de chocolate. Y ustedes tienen muchos. Bueno, ya que es terminado, es hora de que empiece yo. Primero tengo que deshacerme de los envoltorios. Dije de todos. Ahora puedo comer. Me encanta el twigs. Siempre son deliciosos, especialmente cuando hay tantos. Tengo una idea. ¿Por qué comer chocolates secos cuando puedo sumergirlos en leche? ¿Están bromeando? ¿Por qué todo vuela hacia mí? Deja de quejarte. Mejor mira cómo la leche normal se convierte rápidamente en leche de chocolate. Nunca has visto algo así. Ahora puedo comer y tomar chocolate. Bueno, veo que ya has terminado. Así que ahora puedo empezar yo. Solo queda quitar los envoltorios. ¿Qué tal? Genial, ¿verdad? Pero eso no es todo. Es hora de comenzar una construcción importante. Todas estas barras son material de construcción muy fuerte. Y la Nutella pegará todo. Complementará el chocolate perfectamente. Aquí vamos a construir. Vaya. Miren lo que estoy haciendo. Es la primer torre de chocolate del mundo. Y ya está llegando a las nubes. No puedo terminarla sin una escalera. Nunca pensé que sería un constructor tan genial. Oye, es nuestra oportunidad, ¿verdad? Lo sé. ¿Qué estamos esperando? Vamos a comer. Es extraño. ¿Por qué tiembla todo? Oh, no. ¡Ayuda! Oh, espero que esté vivo. ¡Cómo se atreven! Eran mis chocolates. Menos mal que llevaba puesto el casco. Me salvó. ¿Qué es esto? ¿Por qué no tengo suerte? Solo tengo un ojo. Ups, lo perforé. Realmente no tuviste suerte. Oye, deja de reírte. Este ojo es muy pegajoso. No perderé el tiempo. Mejor comeré. Sí, sí, come. Y yo haré una broma muy divertida. Voy a necesitar un poco de salsa de tomate. Julie, mira. Me voy a sacar el ojo. ¿Qué? Es un ojo, de verdad. ¿Qué tal lo de mi pista? Ay, ¿qué es esto? Creo que se está ahogando. Tenemos que golpear la espalda con urgencia. Todo estará bien. Qué sabrosas son estas bolitas de chocolate. ¿Qué? ¿De dónde viene este ojo? ¡Qué horror! El ojo definitivamente parece de verdad. Claro que sí. Solo que hay una diferencia. Este ojo sí es sabroso. Y tiene un delicioso relleno dentro. ¿Relleno, dices? Entonces mírenme a mí. Ahora es mi turno de comer estos dulces. Pero falta algo. ¿Un par de ojos más? No. No puedes tocar los míos. Me ocuparé de ellos sin ti. Dame al menos uno. Vamos, eres nuestro amigo. Comparte. No, nada de eso. Ya no hay nada igual. Terminé todo. Está vacío. ¿Qué es esto? ¿Por qué veo tan bien? Es todo por tu codicia. Exacto. Están bromeando. ¿Por qué siempre tengo tan poco? Ay, nosotros tenemos mucho. Solo una patata. Ni siquiera puedo cogerla. Es muy pequeña. ¿Por qué fue debajo de la mesa? ¿Cómo que por qué? Tengo que comerla de alguna manera, ¿verdad? Y creo que las pizzas pueden ayudarme. Y ustedes mejor empiecen a comer. Dejen de reírse. Sí, fácil. Voy a comer mi porción rápidamente. Solo que no se puede abrir. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está tan apretado? Ja, ja. Peter es un debilucho. Nada que ver. Hay una manera mejor de abrir estas patatas fritas. Solo tengo que acerrar el paquete. Les dije. Y para no ensuciarme las manos, dejaré que las papas salgan directamente hacia mi boca. ¡Qué delicioso es esto! ¡Auch! Sí, no pensé que un paquete normal de patatas fritas podría herir a alguien. Es hora de que yo también coma mis patatas fritas. ¡Qué delicioso! ¡Au! ¡Eso dolió! No me importa. Esto está muy delicioso. ¡Estoy vivo! ¡Oh, no! ¡Qué sabroso! No puedo parar. ¡Imposible! Son demasiado geniales. ¡Oye, ten cuidado! Podrías darme un casco también. No necesitamos un casco. Necesitamos destruir su torre. ¡Oh, vaya! ¡Bien hecho! ¿Qué fue eso? ¡Ay, júdenme a salir! ¡Oh, no! ¡Brócoli! ¿Brócoli? ¿Pero por qué solo tengo una semilla? No sabe muy bien. ¡Oh, claro! Tengo que ponerla en tierra. Y así descubriré qué va a crecer. ¡Oye, ten cuidado! ¡La tierra vuelas a nosotros! ¡Oops, lo siento! ¡Fue de casualidad! No se molesten. Simplemente estoy haciendo un hoyo para esta semilla. Mientras tanto, ustedes coman su brócoli. Bueno, supongo que es mi turno. Pero el problema es que odio el brócoli. Es desagradable. Me queda un sabor terrible en la boca después de esto. No he comido nada peor. Tengo que tomar algo rápido. ¡Oh, agua! ¡Dámelo! Tengo que regar esta semilla. ¡Miren! ¡Está creciendo! La Coca-Cola ayudó a que mi flor crezca. Pero eso no es una flor. ¡Es brócoli! ¿Tengo que comerlo ahora? ¡Oh, no! ¡Lo he cultivado! Bueno, espero que esté delicioso. No. Soy una mala jardinera. El brócoli es terrible. Imposible de comer. ¡Ah! Y tienes toda la cara embarrada de tierra. Deja de reírte. Julia, te toca a ti. Pero es tan grande. No podré comerlo. Aunque tengo una idea. Miren, hay un barco ahí. ¿Dónde? ¡Qué ingenuos! Mientras ustedes buscan, voy a deshacerme del brócoli. Así que querías engañarnos, ¿eh? Bueno, qué bien que tenga un tazón especial aquí. ¡Oh, qué asco! Miren, me lo terminé todo. Estuvo horrible. Oye, tienes que comerlo. Dime gracias por ayudarte. No quería comerlo, pero supongo que no tengo opción. ¡Ah! 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 Pero me gustaría tener más. ¡Ah! Julia, solo tienes uno. Esto es injusto. Solo tengo un caramelito. Bueno, no importa. Tengo un plan genial para aumentarlo. Y para hacer eso, necesitaré mi teléfono. Solo necesito acercar el caramelo a la cámara. ¡Genial! Ahora es más grande y seguramente más sabroso. ¡Sí, es mágico! ¡Qué delicioso! ¡Estoy encantada! Peter, ahora es tu turno. ¡Con mucho gusto! Miren, voy a coger todos los dulces con mi boca. ¿Alguna vez has visto algo así? ¡Oh, no! ¡No atrapaste casi nada! Está bien. Ahora me toca a mí. Oye, ¿puedes invitarme un poco? ¿El amarillo, tal vez? ¡Claro que no! ¡Son míos! Solo queda lo más difícil. ¿Qué color elegir? ¿Cuáles comeré primero? Creo que necesito la ayuda de una ruleta. ¡Guau! El color que consiga, comeré. ¡Guau! Empezamos con... el verde. ¡Guau! Mi color favorito, por cierto. Así que tuve suerte. ¡Vamos! Y luego comeré todo en fila. Estos dulces son muy deliciosos. Bueno, veamos qué me tocó a mí. ¡Oh, vaya! Brilla. ¡Miren qué enorme caramelo! ¡Es tan delicioso! ¡Guau! ¡Y hay un montón adentro! ¡Es suficiente para toda la vida! Yo también quiero. ¡Oh, no! ¡Desapareció! ¡Comparte con nosotros! ¡Por supuesto! ¡Denme sus manos! ¡No soy codicioso! ¡Hay suficientes dulces para todos! ¡Gracias, Peter! ¿Puedo abrir yo esta vez? ¡Claro! ¡Vaya! ¡Qué bonita barra de chocolate! ¡Y es muy grande! ¿Grande? Creo que es normal. Y yo tengo muchas más. ¡Eso significa que yo tengo la porción más grande! ¡Guau! ¡Ya! Esto es increíble. Ya quiero empezar a comer. Oye, ¿por qué no nos invitas? Claro que no. Tienen sus porciones. Empieza, Emma. Oh, ¿por qué tuve la mala suerte? Pero estoy segura de que mis chocolates habrán mucho mejor que el de ustedes. Mmm, fantástico. Voy a romperlo. Así tendré más chocolates. Y haré una torre. Como la de Miranda. Bueno, casi. Sí, sí. Consuélate como quieras. Oh, vamos. El chocolate sigue siendo delicioso. No cabe duda. ¡Vale! Tengo que deshacerme de los envoltorios. ¡Vale! ¡Listo! Bueno, es hora de comer. Espero que no se me caigan los dientes. ¡Mmm, bien! ¡Guau! ¡Eso se ve delicioso! ¡Mmm, bien! Este es el mejor desafío. Me encanta el chocolate. Pero qué descuidado eres, John. Nos está cayendo todo el chocolate. Lo siento. He terminado. Miranda, es tu turno. Sí, por fin. Y primero voy a deshacerme de las envolturas. ¡Guau! Eso fue genial. Lo sé. Ahora puedo comer. Mmm, delicioso. Solo espero que no se derrumbe. Quiero sacar una barra. ¡Oh, no! Se está cayendo. Tengo que devolverla a su lugar. Listo. Muy bien. Tengo que pensar en algo. Tal vez deba comerla así nomás. Oye, ten cuidado. Yo creo que se va a derrumbar. ¡Oh, no! ¿Qué hice? Debiste escucharme. John siempre tiene razón. ¿Qué nos espera en esta ronda? Abriré yo. Oh, solo es una dona. Sorry. Si tú tienes una, entonces yo tendré varias. ¡Genial! Entonces yo tengo la porción más grande. Miren esto. Exacto. Eres la más suertuda. Empiezas tú, Miranda. ¡El glaseado se ve increíble! Esta rosquilla es muy deliciosa. Ojalá tuviera más. Chicos, los envidio tanto. Sí, yo también me envidio mucho. No puedo creer que tenga este montón de deliciosas rosquillas. ¿Qué estoy esperando? Es hora de comer. Miranda, tenías razón. Es muy delicioso. Creo que a John no le importará si toma una dona. ¡Alto ahí! ¡Claro que le importará! Devuélvela. Ahora verán lo que es comer rápido. Uno, dos, tres. Ahora tienes bigotes. Eres todo un señor. ¿De qué estás hablando? Oh, bigote de glaseado. Genial. ¡Listo! Ahora es mi turno. Por fin. He estado esperando este momento. El mejor día de mi vida. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya, qué velocidad! Emma, ¿cómo puedes comer tan rápido? Ni siquiera estás bebiendo algo. No quiero beber nada. Las donas son muy deliciosas. Oye, mira tus manos. Están embarradas. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Tranquila! Es solo glaseado. ¡Bingo! Podemos comerlo también. Ok. ¡Mmm! Muy sabroso. ¿Crees que sea contagioso? ¡Oh! ¡Es contagioso! ¡Genial! No, gracias. Yo paso. ¡Qué asco! ¿Qué golosinas nos esperan esta vez? ¡Oh, no! Parece que no tuvimos suerte. Especialmente yo. Tengo un montón de gusanos. ¡Vale! ¡Oh, ni siquiera quiero ver mi porción! ¡Qué terrible! ¡Me tengo mucho miedo a los gusanos! Bueno, no serás el primero. Emma empieza. Veamos cómo se las arregla. Yo, muy fácil. Aquí vamos. ¡Oh, qué asco! Pero pude hacerlo. ¿Pudiste hacerlo? Entonces, ¿qué hay en tu camiseta? Si no quieres comerlo, te ayudaré. ¿Qué tal? ¿Delicioso? Voy a vomitar. ¡Oh, vamos! Son tan bonitos. ¿Saben que las aves adoran los gusanos? Siempre pensé que tenía algo en común con las aves. Oye, eres muy extraño, ¿sabes? ¡Qué horror! No entienden nada. Es delicioso y tiene muchas proteínas. ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! No puedo creer lo que he visto. ¡Vaya, miren eso! ¡Hay algo dentro! ¡Es una bolsa entera de gomitas! ¡Increíble! No voy a comer los gusanos de verdad. ¿Qué? ¡No es justo! Pues yo creo que sí. Estaba en mi plato. ¿Puedo probarlo? Por favor. Por supuesto que no. Me los comeré yo solo. Así que no quieres compartir con tus amigos, ¿eh? Tengo un castigo para ti. ¡Oh, qué hiciste! ¡Qué asco! Hasta se me metieron en la oreja. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos desafíos geniales y sabrosos. Y escríbenos en los comentarios qué golosinas te gustaron más. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!